ConstruccionesVillameri.com Robin Love que pasea a primer palo, se pasea a balón a frontal, ya sirve, ¡y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Y gol! ¡Del Sporting! ¡Uppercut en el mentón! ¡Bombazo! ¡John Sylvain! ¡Mike Dyson de Martinica! ¡Babin! ¡El córner de Robin Love! ¡Falla la defensa, nadie la saca ahí desde el punto de penal! ¡Poderoso! ¡Mi negro de Martinica, mi pujil total! ¡Pesos Welter abajo! ¡Acrobática al remate! ¡Cómo la cuela no llega el arquero, el cono naranja! ¡Y al jaulón que llega el chicharro! ¡Al 63! ¡Golazo de Babin en el templo! ¡John Sylvain, Babin, papá, vaya golazo que acaba de marcar aquí! Tremenda volea, espectacular, no te la afirma Uros Yurjevic, te la afirma Babin y punto, ya está, 1-0 y a campeonar. ¡Golazo de aterrizaje! ¡Golazo de aterrizaje! ¡Golazo de aterrizaje! ¡Golazo de aterrizaje a la campanita!